¿Puedo hablar para usted a la fijaría? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿De pegar carteles? ¡Fuera las fuerzas de ocupación! 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 ¡No vayas a ellos! El identificación está demandando. ¡No! 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 ¡No en la identificación! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! La mano de la placa! la placa donde está ¿Dónde está? ¿Dónde está el acta? ¿Dónde está el acta? ¿Dónde está el acta? A ver, el acta. El acta, coño. ¿Dónde está el acta? ¿El acta? ¿El acta de qué? ¿El acta de arresto? Coño, ¿lo está haciendo usted? ¿No se te ha caído? ¿No se te ha caído? No se te ha caído. Enseña el número de placa. Enseña el número de placa. Tengo mis derechos. Tengo mis derechos. Tengo mis derechos, agente. No te lo sabes. Número de placa. Número de placa.